¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz. Gracias por ser parte de este noticiero. A toda la gente que nos ve día a día a través de Estrella TV, Canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como los que nos ven por el Spectrum, Canal 811, y obviamente a toda la gente que nos ve allá en Carolina del Sur, en Charleston, a través de Canal 29 y Canal 31, y la gente que nos ve en los diferentes sistemas de cable, en la Florida, también en Jacksonville, Florida, a través de nuestra señal abierta y por cable, y obviamente a la gente que nos ve por Quiero TV, gracias por ser parte de Hola News, edición especial. Es así como empezamos con la información del día de hoy. Tenemos, por supuesto, información, lo más relevante de lo que ocurre aquí en Las Carolinas, y nuestra compañera Lilia Salgado tiene informes. Un nuevo informe de Harvard mostró que un número récord de inquilinos están agobiados por los costos. Eso significa que el 30% de sus ingresos se gasta en alquiler y servicios públicos. En Carolina del Norte, más del 45% de los inquilinos están sintiendo el impacto, y en Carolina del Sur es más del 48%. El informe muestra que muchas personas se encuentran en la misma situación. Ha sido un aumento del 10% desde el año 2019 y el número más alto registrado. El alcalde interino de Charlotte, Dante Anderson, dijo que están sucediendo muchas cosas detrás de escena con el ayuntamiento de Charlotte, y que están trabajando para ayudar a quienes tienen dificultades y al mismo tiempo proveer el desarrollo. Dijo que es necesario que haya un buen equilibrio. Además de los fondos reservados por la ciudad, hay programas y organizaciones sin fines de lucro que están trabajando para ayudar a las personas. Primero puede visitar el sitio web de la ciudad y buscar programas. Tenemos el programa Homes, puede llamar al 311, dijo el alcalde interino Anderson. Tenemos una aplicación que todos los residentes pueden descargar, pueden buscar asistencia. El condado también cuenta con un conjunto de recursos para ayudar. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias mi querida Lilia, ahora nos vamos con nuestro compañero Machado, así le decimos acá a Machado, que de verdad, mi respeto es para Freddy Machado, quien ha dado uno de los mejores trabajos, dándonos la información más adecuada de lo que ocurre en Jacksonville, Florida. Adelante, Freddy Machado. La economía de Jacksonville estaría desmejorando, según una encuesta del proyecto de indicadores económicos locales de la Universidad del Norte de Florida. Diez de los doce indicadores estarían cayendo, incluida la perspectiva de actividad empresarial. Este panorama estaría llevando a una ansiedad por el deterioro de las condiciones económicas en muchos de sus residentes. Una experta explica cómo, si muchas veces darse cuenta, la persona cae en ansiedad y depresión. La ansiedad está basada en la preocupación excesiva, ¿no? Y si bien es cierto que las problemáticas son múltiples, cada familia tiene problemas muy variados, salud, algún familiar enfermo, económicos y demás, ¿no? Sabemos que cuando empezamos con este círculo vicioso de la preocupación, empezamos a deprimirnos. Y la depresión, lejos de ayudarnos a buscar opciones y soluciones, lo que hace es termina quitándonos esa energía para destinar nuestra mente a hacer cosas productivas. ¿Pero qué se puede hacer? El tema es complejo, pero el primer paso es poner en práctica algo que, aunque resulta apenas lógico, una importante parte de la población no lo hace y pierde el control de la situación con las consecuencias ya conocidas para la salud física y mental. Por ejemplo, ponernos horarios. De tal horario a tal horario yo voy a pensar de manera reflexiva, mientras anoto y escribo todos mis pensamientos, mientras veo qué opciones tengo, qué alternativas, qué voy a poner en práctica, pero después le doy un tiempo libre a ese pensamiento y digo, ahora es mi tiempo libre, este es el tiempo para no pensar, porque aunque siga pensando, hay problemas que no se resuelven por seguir preocupándonos. Y si a las preocupaciones ya existentes se agrega el deterioro de la calidad de vida producto de la ansiedad y la depresión, los problemas aumentan. Por eso es tan importante estar atentos a las señales, especialmente en el entorno familiar, porque la mayoría de las veces el ansioso o depresivo no es capaz de entender lo que le está pasando o comenzando a pasar. Incluso no lo acepta cuando alguien se lo advierte hasta que se le diagnostica médicamente. Cuando yo siento que las preocupaciones me controlan, que no puedo parar de pensar acerca de un tema, que dejo de disfrutar de las cosas de la vida o de las pequeñas cosas de la vida, ¿por qué? Porque estoy constantemente pensando. Sabemos hoy en día que la preocupación es muy adictiva. No es solamente el cigarrillo, la comida, el alcohol, sino que la forma en la que pensamos y nuestros pensamientos son muy adictivos. Una vez que aparecen empiezan a repetirse, a repetirse, a repetirse, de no tengo trabajo, no tengo trabajo, no me está yendo bien. Cuando empezamos a notar que los pensamientos son así de repetitivos, es cuando podemos empezar a darnos cuenta que hay algunas señales de ansiedad. No son las únicas. También muchas veces aparecen los síntomas físicos o ataques de pánico. Empiezo a sentir una presión en el pecho, empiezo a sentir contracturas, empiezo a tener problemas digestivos. Ese es uno de los síntomas que se representa en muchas oportunidades con la ansiedad. Estamos más irritables, estamos más deprimidos, tenemos más dificultad para dormir, tenemos insomnio. La ansiedad es una condición más común de lo que se cree. Las personas pueden experimentarla a cualquier edad. Lo más importante es identificarla y buscar a tiempo ayuda profesional. Antes de que estos estados anímicos se hagan habituales en la vida diaria. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Gracias mi querido Freddy Machado. Nos vamos nosotros con más información, pero antes vamos a pasar a ver qué ocurre hasta este último minuto en la sala de redacción de este noticiero con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien está pendiente para darnos la información. Adelante Alejandra. Así es, efectivamente, trabajando desde la sala de redacción aquí en Hola News, edición especial, para presentarles la información de último, último momento. Si me permiten, les presento esta información. Cientos de personas se reunieron el martes por la noche en una reunión comunitaria para hablar sobre las algas malolientes que han aparecido en el lago Norman. Los residentes se enteraron que costaría alrededor de 60 mil dólares abordar la cianobacteria Lingvia, que es una alga verde azulada. Fue visto flotando en aproximadamente 10 acres del agua, lo que afecta negativamente a los nadadores, las mascotas y las embarcaciones personales, dijeron las autoridades. Las autoridades publicaron un video de vigilancia del momento en que un conductor de autobús urbano recibió un disparo en el noroeste de Charlotte el mes pasado. El conductor del sistema de tránsito del área de Charlotte fue alcanzado por una bala perdida en Lassel Street. Los investigadores dijeron que las personas que viajaban en dos automóviles estaban ensarzadas en un conflicto, cuando una bala perdida entró en el autobús y alcanzó al conductor en el cuello. El departamento de policía de Charlotte Mecklenburg no tenía información sobre los sospechosos del caso. Esta semana se hizo público el video del autobús implicado en el tiroteo. No se publicó más información. Es la información hasta este momento en Hola News, edición especial. Nos vemos a la próxima. Pasen muy buena tarde. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted. Aquí tenemos la información. ¡Gracias! 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 Así es como se comportará el clima para que se prepare. Tenemos más información aquí en Hola News, edición especial. Florida Blue y Sanitas se unieron porque la Ley de Atención Médica Asequible creó diferentes necesidades en la comunidad y creamos una asociación que permitió que la fortaleza de Florida Blue se fusionara con las fortalezas de Sanitas, que es una organización comunitaria que brinda salud de calidad y lo ofrece de una manera eficaz. Hemos distribuido sitios por todo el estado de Florida, pero esta es única porque atiende a personas de 50 años o más, personas que se están preparando para pasar a la tercera edad. Por eso este sitio tiene una orientación adulta distinta, enfocado en mantener a las personas bien y brindarles lo que necesitan, cuando lo necesitan y en el lugar correcto. La unión del asegurador del plan de salud que es Florida Blue y Sanitas como prestador de servicios hace que la gente consiga todo en el mismo centro y pueda navegar el complejo sistema de salud de Estados Unidos de una forma más amigable y sencilla. Es un centro que cuida de la persona de manera integral, que cuida de su salud física, de su salud mental, de su salud comunitaria y relaciones. Cuando uno cumple más de 50 años empieza a tener ese síndrome de nido vacío, donde a uno se le van los hijos, aquí también se cuidan ese tipo de preocupaciones, aquí se va a hacer comunidad y aquí lo que va a sentir sobre todo la población hispana es que se cuida de ellos como se hacía en sus ciudades, donde va a haber mucha tecnología alrededor del centro, pero aparte de eso sobre todo lo que hay es un toque personal y un toque de unión muy, 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 muy importante y que les va a hacer sentir especiales. El paciente entra y cuenta con consultas médicas, pruebas diagnósticas, exámenes de laboratorio y hasta se va con los medicamentos en la mano, todo sin copago en el plan exclusivo para los miembros. Y como de atención personal se trata, el director del centro compartió algunas memorias de sus inicios y como aquel joven haitiano que estudió en Estados Unidos y México, donde mejoró su español, llegó a dedicar su vida a ayudar a la gente, que es lo que le apasiona. Medicina no era mi primera carrera que yo quería hacer. Yo cuando salí a la universidad, yo quería ser piloto, piloto de avión. Pero dos años antes de graduar de la universidad, tuve un accidente. Y a partir de ahí cambió toda su perspectiva, lo que lo llevó al servicio y atención de la salud. Destaca lo determinante que puede llegar a ser el aspecto cultural en el cuidado de la salud. Eso es muy importante, eso es muy importante cuando estás con un paciente o alguien que conoce tu cultura, alguien que puede hablar el mismo idioma. La alcaldesa de la ciudad resaltó la importancia de contar con un centro médico con estas características en la comunidad y celebró que ya sea una realidad para muchos de los residentes del condado. Extraordinariamente importante que podamos seguir facilitando que las personas tengan acceso a este tipo de servicios. La educación sobre esto es muy importante para garantizar que las personas que han dudado para usar el servicio de salud o que no se han sentido conectados tengan la oportunidad y la forma fácil de hacerlo. Y de esta manera pasamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más. Quédese aquí en Hola News, edición especial. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busca ayuda. Visite revelatuinterior.org Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babasoto. Friquitón, no, mozeta, no. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News Edición Especial. Muchas gracias por ser parte de Noticiero. Tenemos más información, por supuesto, a continuación. Líderes de atención médica y un colegio comunitario de Charlotte están buscando soluciones al agotamiento que sienten quienes trabajan en el campo médico. Años después del apogeo de la pandemia, todavía hay largos tiempos de espera tanto en los hospitales como en la atención domiciliaria. El agotamiento lleva a algunos en la industria a buscar otros trabajos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte está creando un equipo de liderazgo para abordar el problema y crear un camino a seguir. Los funcionarios de salud estatales quieren trabajar para mantener el personal que tienen, pero también para educar a la próxima generación de trabajadores de la salud. A medida que los llamados para resolver la escasez de trabajadores de la salud se hacen más fuertes, la decana, asociada de enfermería y auxiliar de enfermería del Centro Pittmon Community College, Mónica Burnett, sabe que hay menos enfermeras en nuestro sistema de atención médica. Antes de la pandemia, Carolina del Norte ya esperaba una escasez de 2.500 enfermeras registradas para el 2023, que ahora se espera que empeore, según el Centro Ships de la UNC. Este es un problema que afecta a todos los habitantes de Carolina del Norte, dijo la directora de Políticas del NCDHHS, Karen Waite. Waite dice que si no se hace algo para detener la marea, esto podría llevar a nuestro estado a una crisis de atención médica de enormes proporciones. Afecta a nuestra salud y bienestar, también afecta a nuestra fuerza laboral en todos los ámbitos y también tiene un impacto económico, dijo Waite. El estado está colaborando el problema con el Consejo de Liderazgo Estratégico de la Fuerza Laboral de Cuidadores, un grupo de líderes de atención médica que trabajan para crear una hoja de ruta para solucionar la escasez. Los estudiantes pueden comunicarse para solicitar información sobre los programas de enfermería del CPCC en healthscience.edu. También hay un enlace a todos los programas de atención médica que ofrecemos en Central Pittmont Community College, incluida la enfermería, visitando www.cpcc.edu-admission-apply-healthcare-programs. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias. Avanzamos con más información y nos vamos ahora hasta Carolina del Sur para ser exactos a Charleston, donde nuestro compañero Carlos Cárdenas nos informa de lo que sucede en Charleston y sus alrededores. Adelante, Carlos. Por más de tres horas, un hombre protagonizó un secuestro y un atrincheramiento en la zona de Lapson. Los hechos ocurrieron el martes 30 de enero en horas de la tarde. Según un comunicado de prensa emitido por la oficina del sheriff del condado de Dorchester, el individuo secuestró a dos mujeres. Una de las víctimas se logró comunicar a través de mensajes de texto con un amigo, y este a su vez advirtió a la policía del peligro. La situación fue atendida por más de 40 agentes de policía. Cuando las autoridades lograron asegurar el perímetro de la casa involucrada, el sospechoso intentó subirse a un automóvil, pero, al percatarse de la presencia de la policía, retrocedió para ingresar nuevamente a la vivienda. Esta maniobra permitió a las víctimas secuestradas huir del lugar. Al verse rodeado de las autoridades, el sujeto se atrincheró por varias horas en el interior de la vivienda, pero finalmente se entregó sin mayores contratiempos. El hombre fue identificado como Gregory Lee Patrick, de 36 años. Está acusado de secuestro, violencia doméstica agravada y posesión de un arma de fuego durante un delito violento. En una audiencia de fianza, el pasado miércoles, se le negó la fianza por el cargo de secuestro. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, Edición Especial. Tenemos más información aquí en Hola News, Edición Especial. El Museo Discovery Place Nature está cerrando sus puertas para dar la bienvenida a una nueva generación de aprendizaje. Los planes llevan años preparándose. El primer museo de la naturaleza del sudeste se está renovando. Conectamos los puntos. Discovery Place Nature abrió sus puertas por primera vez junto a Freedom Park hace más de 70 años. Y ahora los líderes se están preparando para un museo reinventado. Cuando se abra el nuevo sitio, incluirá un nuevo hábitat para nutrias, un laboratorio de aprendizaje y una enorme colección de animales de especies locales. Todas las actualizaciones están diseñadas con la esperanza de enseñar a los niños sobre el ecosistema de Carolina del Norte. Los diseñadores dijeron que el nuevo museo también traerá beneficios a Freedom Park. Incluirá jardines públicos y espacios comunitarios que estarán disponibles para todos, no solo para quienes pagan la entrada al museo. Para aquellos que aún quieran visitar el antiguo museo antes de que cierre, la entrada es gratuita y continúa hasta el miércoles para las entradas obtenidas en línea. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y de esta manera pasamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más. Quédese aquí en Hola News Edición Especial. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babacoto. Frikitón, no, no, Satanás. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Seguimos con más aquí en la News Edición Especial y por supuesto la información está al día con nuestro compañero Carlos Cárdenas desde Carolina del Sur. Adelante, Carlos. Este video revela la gravedad del accidente que ocurrió en la Interestatal 95 sobre la milla 53 en el condado de Coulton. El audiovisual muestra como un camión y una camioneta se ven involucradas en un incendio luego de una fuerte colisión. Según la policía, un camión chocó contra una camioneta que remolcaba un portacoches. El accidente generó graves daños en cinco vehículos, de los cuales tres eran transportados por el trailer. Por ejemplo, una furgoneta se desprende del portacoches, voló varios metros y aterrizó en el arcen de la vía. Una camioneta Dodge, el remolque que transportaba los automóviles y otros dos vehículos transportados también resultaron afectados. En el accidente, el camión sufrió daños en el tanque de combustible. Estos se rompieron y derramaron el líquido inflamable, el cual generó un incendio que destruyó la cabina. El fuego fue sofocado por un equipo de bomberos del condado de Coulton. Los conductores de ambos automotores resultaron ilesos. Aún así, un pasajero sufrió heridas menores que no comprometieron su vida. Este incidente generó problemas en la circulación de la autopista. El tráfico en dirección sur estuvo paralizado durante más de una hora y atascado a lo largo de cinco millas. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Gracias. Ahora tenemos ya los deportes con nuestro querido Capitán Gato. Adelante, Capitán. Dale Canales. Sí, Dale Canales es el nombre del nuevo Head Coach de las Panteras. Una persona muy joven, casi 40 años de edad, de origen mexicano. Los abuelos llegaron aquí por ahí de principios del siglo XX. Mexicanos, mexicanos. Es curiosamente, aunque ha habido Head Coaches hispanos, como es el caso de Brian Flores, de ascendencia hondureña, que estuvo en Miami. Como es el caso del mismo Ron Rivera. Pero el caso de Rivera son puertorriqueños, los papás son de Puerto Rico. Del Canales sí es un Head Coach de origen, origen mexicano. Ahora sí que de los de nosotros. Pero lo interesante es que no es el único o el primero. El primero que llega hasta donde yo recuerdo es allá por 1979, 80. El caso de Tom Flores, Head Coach de los Raiders de Los Ángeles, que por cierto logró, logró dos anillos de supertazón. En el 80 y en el 82, derrotando a Filadelfia y a Washington, si no recuerdo mal, en esos 10 supertazones. El caso de Tom Flores en aquella ocasión, su papá era Tomás Cervantes Flores, de origen mexicano. Y él, bueno, su nombre claro, Tom Flores, Tomás Flores. Lo verdaderamente interesante es por qué contratan a este hombre. Este hombre era el coordinador ofensivo de Miami. Y esperan que trabaje tiempo extra y logre sacar lo que necesitamos de Bryce Young, el coreback. Yo le digo algo, este chico si no lo logra, y me parece que lo va a lograr, vamos a ver qué sucede. Pero la prioridad número uno, antes de trabajar con el coreback, es conseguir lineeros ofensivos. Porque de otro modo, este pobre muchacho va a seguir corriendo por su vida. Y así, así nadie puede ser coreback. La opinión de usted, amiga y amigo, es la más importante. Quédese con nosotros. Gracias, capitán, y gracias a ustedes por ser parte de Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.